¿Y usted, mi compa, arrimó de hacer guitarra o no va a guitarra? Yo tengo el bajo en el aeropuerto. ¡Ah, pero yo tengo el bajo en el aeropuerto! ¡Y a ellos con bolsones que hay! Este es el video que Grupo Firme no quiere que veas. Y es que a través de los años, hemos tenido la oportunidad de convivir con ellos, de ser parte de sus inicios, de su éxito, pero sobre todo de sus muchas y múltiples facetas, sobre todo la del amigo. Sí, el amigo que viene a la cabina y sin poses ni nada, nos divertimos, agarramos cotorreo. Y es ahí donde ahora te digo, en esta recopilación de videos, que este es el video que mis amigos de Grupo Firme, que sé que van a aguantar carvilla, lo quieren que veas. ¡Comenzamos! Cuando yo me metí a estudiar yo quería ser locutor. ¡Diablo señorita! ¡Diablo señorita! ¡Por qué! ¡Diablo señorita! ¡Suscríbete! ¡Diablo señorita! ¡Suscríbete! Y mira que yo sé eso ¿Quieres saber si soy? Dame un beso y te digo Bien entrados Bien del calendario A ver dice Que cante el rubio casa No es que no les conté Me pinté el pelo en año nuevo ¡Arrepiéntete! A unos pinche mechones güero Mira aquí traigo uno Y aquí traigo otro Fue una apuesta Perdí pero pues recibí el año Diferente Yo necesito amor Comprensión y ternura ¿Viste? ¿Viste cómo me...? Oye trate una guitarra Unita que no estamos al aire Para cantar la gente aquí en el directo Aquí para la gente Que nos ayuda a compartir la transmisión Chicos A ver cuántos hay Ah si no llega a 150 no cantamos Va El poni va a cantar con nosotros 150 150 con este No me gusta darle el chorrito el poni 100 personas A ver compártelo ahí Que llegamos a 150 y se arma el pelo ¿Se va a hacer o no se va a hacer? A ver plebes ahí viene a compartir Para cantarle una canción Y ya sacamos la guitarra miren Ya estamos listos Aquí estamos listos Ahí va creciendo Llegamos a los 150 Cantamos una canción para todos Viejo ¿En quién estaba pensando cuando hizo esto? En la familia Yo creo que en la familia El empezar desde abajo En toda la gente que la ha vivido Pa' allá Pa' todos menos Pa' los poblanos Viejo No, 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 no El empato No, no, no El empato La gente dice así Como recuerdo yo crecí en el barrio humilde Un futbolito solo para divertirme No había zapatos Nomás traía los guaraches Y un clavadito en el canal Pa' relajarme Una javita donde vendía los elotes Siempre pensando en querer salir de pobre Gracias a Dios tampoco me faltaba nada Y si faltaba corriendo iba con mi nana Le doy gracias a mis viejos A esta vida me enseñó que es muy canija Y hay que vivirla chambeando Pa' poder tener un peso Voy en trailer Ya no encabas Luis Huito en la marca de los zapatitos Que cambia por los guaraches Que de morrido yo usaba ¡Suscríbete al canal!